Porque la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales presentó hace un mes su proyecto de reforma en el marco legal destinado a ampliar la viabilidad de este subsistema que da cobertura previsional a los profesionales. Son más de 140.000 los uruguayos afiliados a esta caja. El proyecto responde a una necesidad de aplicar ajustes al sistema que atienden a transformaciones demográficas, sociales y laborales que se están procesando en Uruguay y en el mundo y de cuya realidad no está exenta la Caja de Profesionales. Para conocer más de este proyecto, recibimos a Gonzalo de León, presidente de la Caja de Profesionales de Uruguay. Bienvenido, de León. Bueno, muchas gracias. Saludos a los televidentes. Muchas gracias. ¿Cómo surge este proyecto de reforma y a qué apunta? Este proyecto de reforma surge en el momento en que ingresamos a la Caja en el 2017, hacemos un diagnóstico de situación donde encontramos fundamentalmente que desde el 2014 la Caja tiene un déficit operativo. Los resultados se habían ido empeorando desde el 2010 hasta el momento actual. En el 2014 pasan a ser negativos y del 2014 en adelante, la Caja no recauda lo suficiente para pagar las prestaciones, jubilaciones, pensiones y subsidios. ¿Cuál es el déficit que tiene hoy? ¿Cómo? ¿Cuál es el déficit que tiene hoy? El déficit que tiene hoy, el déficit operativo ha ido creciendo. Lo que le digo, desde el 2014 los resultados del último cierre no lo tenemos. El resultado del 2019 fue apenas positivo y esperamos un cierre de resultados de este año negativo en el balance neto. El dato es fuerte porque si no me equivoco, en 2019 ese ejercicio que usted dice que dio apenas positivo, en realidad hay 143.000 afiliados activos y había solo 17.500 pasivos. O sea, pagándole una proporción bastante pequeña en términos totales de pasivos y con bastantes activos, ya de por sí la Caja está en un escenario de crisis o de déficit. Eso es equivocado. A ver. La Caja tiene 145.000 afiliados, más o menos menos de la mitad, 45, 46% aporta. Acá el sistema de previsión de la Caja Profesional se ha visto tensionado por cambios demográficos y sobre todo por cambios en la variable del trabajo, del mercado del trabajo, los profesionales hace 60 años trabajaban fundamentalmente en ejercicio liberal y hoy son pocas las profesiones que permanecen en un ejercicio liberal puro. Entonces, la Caja ha tenido que surfear este cambio en la modalidad del mercado de trabajo, fundamentalmente con una relación activo-pasivo que es la mejor del sistema. Cuando entramos era 3,9 por pasivo, hoy es 3,5 por pasivo, se ha ido deteriorando. Las altas en pasividad han crecido desde el 2000, que eran 500 por año, hasta el 2019, que fueron 1.000 por año, aumentaron un 47% las pasividades entre el 2014 y el momento actual. ¿Qué quiere decir esto? Fundamentalmente que de los 145.000 que son afiliados aportan 45%, y del 45% que aportan, el 65% de esos profesionales aportan poco, de muchos aportan poco y de los pocos que aportan, aportan poca cantidad de dinero. Tanto es así que el 65% está en las primeras tres categorías, por lo cual hace que el ingreso promedio de los profesionales por activo sea más o menos de unos 9.000 pesos. ¿Y cuál es el diagnóstico que hacen ustedes de por qué se da eso? La jubilación promedio sea de 60.000 pesos. Entonces la relación activo-pasivo no contempla la variable económica. La variable económica quiere decir que tenemos más o menos aproximadamente 40.000 pesos por mes para pagar jubilaciones de 60.000 pesos desde hace muchísimos años. Le preguntaba cuál es el diagnóstico de por qué cree que se da eso, por qué hay tanta gente que está en las categorías bajas aportantes, si es un tema demográfico o están jugando otros factores allí. No, por supuesto que están jugando otros factores. Yo creo que están jugando otros factores. Los profesionales tal vez no tengan los ingresos suficientes para hacer la carrera de categorías. Sin embargo, todo el mundo sabe que la caja es la mejor forma de consolidar los derechos jubilatorios de los profesionales. Bueno, todo el mundo sabe, puede ser discutible, depende a quién se le pregunte, pero quizás convenga entrar en cuáles son las propuestas más importantes de la transformación que ustedes están planteando. Yo le pregunto, hay un 45% de profesionales que pagan la caja teniendo solamente ejercicio en relación de dependencia. Quiere decir que 45% de nuestros ingresos vienen de profesionales que no debiendo pagar la caja la pagan porque es la mejor opción para construir derechos jubilatorios. Sí. ¿Qué apunta con eso? No, no, no. Simplemente, digo, cuando se hace una reforma, por un lado hay que viabilizar la institución y por otro lado contemplar el cambio de comportamiento de ese 45% de los profesionales que aportan a la caja no teniendo que hacerlo. O sea, lo que quiero explicar es que no tenemos un público cautivo que le podamos hacer cambios y que los cambios sean absorbidos por el colectivo. Tenemos un público, 55% tienen que pagar y 45% no tienen que pagar y pagan igual para construir sus derechos jubilatorios y los cambios deben ser lo más graduales posibles que permite la situación para no inducir cambios de comportamiento en este grupo. ¿Usted teme que esa gente pueda migrar de la caja profesional si la reforma no lo satisface? Yo creo que esa gente va a migrar si la reforma no lo satisface, pero fundamentalmente si no le damos viabilidad. Nosotros hemos trabajado todos los directores, el directorio y sus suplentes y la comisión asesora y sus suplentes donde están representadas todas las profesiones que se presentaron a las elecciones de junio del 2017, hemos trabajado en este proyecto. Este proyecto tiene un gran consenso, este proyecto logra 20 años de viabilidad y este proyecto ha contemplado y ha mirado mucho no inducir cambios de comportamiento en los aportantes voluntarios que como ya dijimos son el 45% de la gente que aporta a la caja profesional. Para graficar por lo menos los cambios más importantes que plantea la propuesta de ustedes, por un lado aumenta de forma gradual la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años y también aumenta de forma gradual de 3 a 12 años el número de años considerado para el cálculo promedio de los sueldos fictos que se calcula en la jubilación. Esas son como las dos transformaciones más importantes, aumenta el retiro y de alguna manera se cambia la forma de calcular cuánto se va a terminar pagando después, ampliando la base del cálculo, lo cual indirectamente va a generar quizás unas jubilaciones un poco más bajas de los que se pagarían si se calcularan solo los últimos 3 años de aporte. ¿Por qué seguir apostando a los sueldos fictos, al cálculo, a las categorías que se desentienden de lo que realmente está ganando el profesional? ¿Por qué seguir con esas escalas ficticias donde la caja imagina cuánto va ganando un profesional a lo largo de su carrera, pero no toma en cuenta lo que realmente está ganando? Bueno, eso se consideró en forma puntual y específica, el resultado de esta reforma es el acuerdo, el consenso de muchísimas profesiones que hoy tienen representación en la caja. En el 2019 se hizo una recorrida por todas las gremiales presentando el proyecto, en el 2017 presentando la situación, el diagnóstico de situación, y ahora presentando el proyecto, y el 25 de septiembre presentamos a todas las gremiales en un Zoom el proyecto en sí. El pagar la caja por el salario real tiene algunas complicaciones. Primero, podría haber complicaciones desde el punto de vista de fiscalización, pero fundamentalmente, aunque lo hiciéramos así, hemos hecho algunas pruebas y los profesionales no pagarían menos, hay una creencia o una sensación de que pagarían menos si se les hace tributar por el salario real, por sus reales ingresos, perdón. No, perdón, pero lo que pasa de León es que no es que paguen menos o paguen más, es que paguen un porcentaje en función de lo que efectivamente ganan, porque hoy cualquier profesional tiene la absoluta inseguridad de que si pierde el trabajo mañana, bajan sus ingresos, en realidad la caja va a seguir suponiendo que está ganando determinada cantidad que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, no es que paguen menos o paguen más, es que no pagan en proporción a lo que están recibiendo, ¿no? El tema es qué haríamos en ese sentido, y esa fue donde se centró la discusión, por eso quiero centrar mi atención en eso, es el 45% de gente que tributa sin tener ingresos reales de su ejercicio liberal. Podríamos hacer un sistema, y se consideró, para quienes tributan, quienes hacen ejercicio liberal de la profesión, pero tendríamos que mantener la carrera de categorías fictas, de salarios fictos, a los efectos de que puedan seguir tributando ese 45% de profesionales que pagan la caja sin tener la obligación de hacerlo. O sea, en realidad entonces las escalas fictas se están manteniendo para mantener ese 45% de personas que a su vez trabajan en relación de dependencia en otro lado, o sea que ya van a tener una jubilación, y que puedan tener una segunda jubilación a través de la caja de profesionales, y entonces deja este esquema de fictos también para el otro 55% de personas que están obligadas a aportar a la caja de profesionales, y esa va a ser su única jubilación, y tienen que pagar en función de lo que la caja imagina que están ganando, pero no en función de lo que están ganando realmente. Fue un tema largamente debatido, y no se encontró consenso para buscarle una solución, por eso se sigue con el aporte tradicional de escala de salarios fictos. Pero eso es muy duro para gente que está jugada al ejercicio liberal de la profesión y que no le va muy bien, que no factura mucho, y tiene que aportar por un ficto que no está fijado para ellos, sino para gente que le va mejor, hace que le vaya mal por partida doble, es decir, no trabajan mucho y después tienen que aportar por una cosa que excede lo que a ellos les está yendo. Sí, seguramente hay casos así, y no se encontró consenso en esta comisión para poder avanzar en establecer una escala de ingresos reales. Es una pena que no se haya encontrado porque se hubiera ido hacia un sistema evidentemente mucho más justo, ¿no? Porque además usted mencionaba como uno de los problemas para encontrar los consensos, la fiscalización, y yo me diría que en la exposición de motivos, ustedes hablan que el proyecto prevé el intercambio de información con el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva y otros organismos públicos y no estatales para mejorar la fiscalización. O sea, para el profesional que esté trabajando, ustedes quieren saber que está trabajando para poder cobrarle los fictos, pero no les interesa saber cuánto está cobrando para cobrarle efectivamente por lo que está trabajando. Pero en relación a lo que está ganando. No, es así lo que plantea el proyecto. Lo que plantea el proyecto es lo que se llegó a consenso, se consideraron múltiples aportes y posiciones, y bueno, no se encontró consenso para avanzar en ese sentido. Gonzalo de León, presidente de la Caja de Profesionales, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, igualmente. Muy amable.